Llegando de a poco los resultados de las distintas escuelas, agradecer enormemente a los vecinos y vecinas de la ciudad porque han hecho este domingo un acto cívico importantísimo nuevamente, con mucha prolijidad, con mucha cautela, por la pandemia y con un porcentaje muy importante de gente que ha concurrido a votar. Así que eso lo agradecemos enormemente. Pedimos disculpas porque en algún momento hubo algunas demoras, pero bueno, después se pudieron solucionar a partir del nuevo dictamen del Tribunal Electoral de la Nación. Así que de a poquitos esos inconvenientes se fueron solucionando y se fue ubicando la gente también adentro de las escuelas. Están llegando los primeros resultados. La verdad que estamos muy contentos con el respaldo que los vecinos y las vecinas de la ciudad le han dado a nuestra lista, la lista de Hacemos, que encabeza Martín Raca y Valeria Solterman. Todo un equipo, un grupo de gente joven, nueva, fresca, gente honesta, con ganas de darle mucho a la ciudad, de aportar mucho a nuestro Consejo Municipal. Y eso yo lo tengo que agradecer a todos los que acompañaron y apoyaron a nuestra lista, agradecerle a Martín, a Valeria y a cada uno de los chicos que se sumaron. Es su primera elección, es la verdad un desafío enorme el que han hecho. Y han hecho una elección, la verdad muy linda, muy importante. Y además, el acompañamiento que también hemos tenido para el resto de nuestros contrincantes en la interna, en la primaria, para un saludo también, un agradecimiento a la abuela y María, Francisco Barredo, que han trabajado también dentro de lo que es la primaria. La primaria la hemos ganado nosotros, pero no tengo duda de que vamos a trabajar juntamente para poder seguir de cara hacia noviembre, a seguir trabajando por la ciudad, por las obras, por lo que necesita nuestra comunidad. Y la verdad, para tener un consejo que también esté a la altura de las circunstancias de lo que necesitamos y de todo lo que Rafaela está necesitando. Así que, bien, estamos esperando y expectantes lo que venga. Un agradecimiento enorme, enorme a todos los que participaron de la campaña. Un gran equipo, un enorme equipo que ha trabajado durante prácticamente dos meses y que todavía está en alguna de las escuelas trabajando. Marcelo Lewandowski ha ganado también claramente la interna dentro de lo que es el Frente de Todos contra Ustín Rossi. Y creo que a nivel provincial se da también claramente esa tendencia. Así que el primer objetivo que teníamos que era pasar esta primaria y pasarla bien y pasarla ordenadamente y que la comunidad como de las listas está cumplido. Ahora, la verdad que comparada con la elección del 2017 nos sentimos nuevamente competitivos y entendemos que vamos de cara a noviembre a hacer también una muy buena elección. Así que yo quiero agradecerles a todos, a todos los que nos han acompañado. Le voy a dar la palabra. Hola, Alcides. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos también. El senador Alcides Calvo está con nosotros. Así que te dejo a Valeria para que siga. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos muy felices de todo lo que se ha hecho en estos meses. Este es un equipo nuevo y la verdad es que logramos una conexión al instante porque en definitiva todos tenemos el mismo objetivo. Todos y todas tenemos el mismo objetivo que es trabajar por y para Rafaela. Así que estamos felices de que la gente nos haya acompañado en esta primera prueba. Tenemos mucha gente detrás. Nosotros somos la cara visible de este grupo, pero hay mucha gente que ha trabajado en este tiempo, pero también en el día de hoy. Así que le agradecemos a la juventud peronista, al Arturo Jauretche, le agradecemos a la gente de las presidencias de los barrios, a los presidentes y a las presidentas vecinales, a los grupos territoriales, gente que se ha sumado a nuestra campaña, acompañándonos a los barrios, acercándonos a los vecinos y a las vecinas de Rafaela. Así que estamos muy felices y agradecidos por el acompañamiento de todo este PJ. Vamos a ir juntos y juntas al 14 de noviembre con Nahuela Aymar, con Francisco Barredo. Sabemos que nos van a estar acompañando. Así que dejamos atrás lo que sucedió en el día de hoy y a partir de mañana tendremos una nueva campaña ya pensando en lo que se viene para las generales. Gracias a todos, sepan que vamos a seguir encontrándonos en los barrios, como lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, tal vez en otras funciones, Martín y yo, bueno, Martín en la salud y en lo que a mí respecta a la comunicación, pero siempre manteniendo el vínculo, ese contacto, esa relación que hemos generado. Así que los vamos a ir a visitar, vamos a ir a buscar todos los votos. que todos estén seguros que así va a ser, porque queremos ser su voz, estamos seguros que lo podemos hacer, queremos representar a todos los rafaelinos y rafaelinas que hoy no se sienten representados en el Poder Legislativo. Gracias, gracias nuevamente y seguiremos trabajando ya pensando en las generales. ¿Doctor? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. La verdad que la primera palabra que se me ocurre decir es gracias al periodismo que está cubriendo el evento, pero también al equipo que tengo detrás, el equipo de comunicación, el equipo de territorio, la lista. Gracias, chicos. La verdad me tiran un laburo tremendo. La verdad que sangre joven, renovada, con mucha energía, con los pies sobre la tierra, con mucha capacidad de diálogo, con los ojos bien abiertos, escuchando, viendo y tratando de resolver todos los problemas de la ciudad. Esa es nuestra característica. Por eso hoy nos llamamos Hacemos. Es un espacio que se caracteriza por hacer y tal vez no decir tanto. Así que creo que ese es el camino. Estamos convencidos de eso. Y creo que este empuje y esta energía, más allá de los números finales, nos caracterizan y la vamos a llevar al consejo para que nos representemos al vecino que nos acompañó. Así que a ellos también un gracias enorme. ¿Qué más decir? La verdad que es mi primera experiencia y la verdad que lo he nombrado con algunos de los chicos que me hicieron una entrevista. Lo tomé como un examen, como varios que pasé en mi vida profesional. Un examen más. Mucho nervio, mucho desafío, mucho por construir. Y la verdad que estoy bastante conforme por la tarea realizada. Y como decía Vale recién, mañana empieza una nueva etapa. Pondremos el objetivo claro y toda la energía puesta para el 14 de noviembre. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, en primer lugar, felicitaciones a todo este gran equipo de Rafaela. La verdad que estamos también de la misma manera que se ha desarrollado en Rafaela, se hizo en todo el departamento. Estuvimos prácticamente cubriendo la totalidad de las localidades. Creo que cuando es como que hoy se cumple una primera etapa. Es como cuando uno construye las viviendas y ya han hecho los cimientos. Y creo que hacemos Santa Fe, sumemos Santa Fe. Ha puesto realmente un espacio y un paso realmente muy importante como lo estaban desarrollando aquí en Rafaela. está previamente en todo el departamento. Sabemos que, bueno, se ha desarrollado en la totalidad de las localidades. Prácticamente hemos, se ha triunfado en lo que es las internas. La proporción que tal vez se dio aquí también se está dando en el resto. Tenemos, nos faltan solamente dos o tres resultados. Pero lo más importante es lo que se ve acá atrás. esa llegada de aire fresco de muchos dirigentes, de muchas mujeres en el departamento como se ha dado aquí en Rafaela. Y, bueno, a partir de mañana creo que comienza una nueva, comienza una nueva etapa. Sabemos que los resultados son muy favorables a nivel provincial con el triunfo de Marcelo, de Marcelo Lewandowski, un colega mío realmente muy contento porque, bueno, realmente ha podido cumplir esa expectativa de que Omar Perotti en esta propuesta electoral creo que ha sido entendida por todo el departamento y por lo menos desde el mismo justiciarismo y con todos sus aliados. Y, bueno, mandarle un saludo muy grande a todos. Creo que de alguna manera u otra se ha desarrollado normalmente. Por supuesto, era algo sumamente muy difícil poder encarar a partir de las 8 de la mañana como se ha tenido en Rafaela y también lo hemos tenido en el resto del departamento pero realmente cerrado a decirlo una o dos excepciones de 18 horas se cerraron el sistema electoral y realmente estamos muy agradecidos de que en este marco de pandemia se haya podido desarrollar. Felicitaciones al doctor, a Martín, a Valeria, a todo el grupo. Realmente da ganas de seguir empujando, de seguir impulsando porque vuelvo a recalcar, tenemos muchas listas nuevas, la tenemos en Frontera, la tenemos en Sunchal con gente nueva, muy joven, la tenemos en San Vicente que, bueno, terminó también un sistema electoral porque se llega a ser concejales y, bueno, dos mujeres pugnaban por ser primer concejal, así que, bueno, ha ganado por poquita diferencia y, bueno, y ahora nos falta lo demás, de seguir trabajando, consolidando este espacio que realmente creo que tiene una marca como lo ha dicho Martín, hacemos, hacemos y hacemos en serio, así que, bueno, con Luis, con todo el grupo y con todo el departamento y conjuntamente con Omar, con Roberto Mirabella, con Marcelo Lewandowski y, bueno, y todo el justicialismo debe estar encolumnado dentro, atrás, de frente, por frente de todos porque realmente tenemos muchas cosas todavía pendientes y un verdadero desafío que no solamente es poner de pie a Rafaela y a cada una de las localidades del departamento sino a toda la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Bueno, está flotando. ¿Está flotando? Entonces, la palabra de los principales referentes de la lista, el intendente de esta semana, el otro candidato de la Junta, Valeria Souterman, bastante alcalabía en la lista de cara a lo que es el 14 de septiembre. Rafael, la oficina llevando a todos la cobertura de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¡Lanta! arrebang ¡Bámonos! 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 Gracias.